Y luego que el conflicto bilateral entre Venezuela y Panamá se acentuara y quedaran suspendidas las operaciones de aerolíneas de ambos países, la Dirección de Migración de Panamá ha extendido el periodo de permanencia de los venezolanos en ese país. Hace unos meses Panamá impuso a los venezolanos la obligación de solicitar visa estampada para poder ingresar a Panamá por un periodo no mayor a los 30 días. Sin embargo, la crisis bilateral ha obligado a las autoridades a dar extensiones de hasta 60 días para que los venezolanos que se encontraban con visa de turismo puedan retornar a su país. Panamá incluyó recientemente al presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos en una lista de alto riesgo de blanqueo de capitales, acción que fue respondida por el presidente Maduro con la suspensión de relaciones económicas, a lo que Panamá reaccionó con la suspensión a partir del próximo 25 de abril y por 90 días prorrogables de las operaciones en el país de las aerolíneas venezolanas, en el marco de la crisis diplomática bilateral que incluye ya el retiro de los respectivos embajadores.